Hola, hola guapetones, hoy traemos el video de... Reaccionando a probando comida yucateca Por primera vez Vamos a por ello chicos El canal abajito Y sean bienvenidos a Tulum Están ustedes listos para comer delicioso Ir a unas ruinas mayas y comer en la playa Pues acompáñenme, el día de hoy va a estar muy muy padre Va a subir bien ahí el brillo Para que se vea Y que veamos la comida yucateca por primera vez Nosotros en nuestro caso De hecho aquí en Tulum hace calorcito Hay muchos extranjeros que vienen a pasear Entonces tenemos ropa como con vibra de Tulum Que es muy suelto, es muy relajado, muy fresco Va a estar padre Vamos a ir a unas ruinas que se llaman ruinas de Tulum Que son ruinas mayas pero están en la orilla de la playa O sea está padrísimo y nunca hemos ido Entonces va a estar cool Pero primero tenemos que empezar desayunando bien Como un buen tulumenio, tulumense Bueno no sé, ay caray me están lamiendo los pies Él sabe que hoy comí carnitas Entonces pues bueno yo creo que va a estar padre Vamos a estar desayunando tacos muy yucatecos de la región Relleno negro, lechón, cochinita pibil Va a estar padre Vamos a desayunar Oigan miren aquí estamos con el buen chef Willy La cochinita de miles Me está diciendo que me pueden explicar un poquito Sobre el proceso del lechón Vean que rico se ve Y Willy está trabajando duro Porque aquí hay muchísimas personas haciendo muchos pedidos Oye Willy ¿Cómo es el proceso del lechón? ¿Cómo lo cocinan? Se cocina al horno, se cocina en un horno de leña El cual lleva como 14 horas de cocción ¿Le ponen algún cazón o es así nada más la pura carne? Bueno, ok Le ponen un recado para que agarre ya el sabor Y sobre todo la chicharrita que le sale ¿Y la cochinita pibil también es el mismo proceso? Es diferente, la cocción es bajo tierra Le ponen las hojas que se llaman pichoy Igual es puro aroma que le deja la cochinita Ah que rico, o sea aquí lo hace muy auténtico Entonces como lo hace la abuelita yucateca Oye, aquí en qué presentaciones lo venden ¿En torta y en taco? En torta, taco, quesadilla Pues bueno, ahorita vamos a pedir Nada más acerquémonos a ver este trozo de lechón Vean qué padre está ese trozo de botero Se ve súper suave Y vean qué crujiente se ve esa costrita Es el chicharrón Esto es carne de pavo Y le ponen cenizas de chile Y creo que si tomate y habanero Para que agarre ese color ¿Es correcto lo que acabo de decir? O viene pura tontería Sí, sí, está bien Es puro chile quemado ¿Esto qué es? Es de lechón al horno Ok, perfecto ¿Y eso? Cochinita, pibir Ah, manejan esos tres aquí entonces Cochinita, lechón y recado negro Relleno negro de pavo Ah, super bien Y este es un lechón Es el izquierdo cochinita Vean cómo son trozos muy muy grandes del puerquito Y se le forma una costra Como si fuera caramelizada Y está hirviendo en su propia manteca A mí el lechón se me hace uno de los platillos más ricos En cuanto a carne de puerco Porque es un mixto entre carnitas Por lo mismo que se hierve en su propia manteca Y también chicharrón Porque encima está todo crujiente Son diferentes texturas Y es algo muy padre de la cocina mexicana Me gustan las explicaciones Y todo de la comida mexicana No sé si lo veis Cómo lo hace el coreano Porque lo explica como si nosotros casi casi lo estuviéramos probando Entonces para mí es Y aparte las imágenes que da es que Tengo la boca Agua, hecha agua, tío Específicamente de la región de Yucatán También Yucatán es un sitio que nos encanta Y es la verdad No es que todo México Para que mentirnos Mira esas tortillas Hechas a mano Oigan ya acaba de llegar la comida De hecho mi buen amigo chino Este me lo trajo Y de verdad que aquí te dicen chino Y yo te preguntaba si realmente tus papás o tus abuelos eran de China Porque aquí en Yucatán había muchos inmigrantes chinos Y si son tus papás de China Y tú naciste en Yucatán O sea 100% mexicano Pero o sea tu sangre pues es china Digamos Ah pues mira que padre Muchas gracias Sí es que yo estaba pasando ahí y dije Ah caray él es mi paisano Pero me di cuenta Me acordé Que habían inmigrado muchos muchos chinos aquí a Yucatán Y es por eso que vemos rastros hísicos en Yucatán Como los míos Entonces se me hizo como un dato curioso Un dato cultural Para compartir con ustedes Hablando de datos culturales gastronómicos Pues mira son los tres platillos más emblemáticos de Yucatán Y en su presentación como premium muy auténtico Literal Me encanta que aquí todo viene bien decorado como debe de ser Tenemos huevitos encima cortados Y aquí el lechón viene como un castillo en medio del agua Es como la grasita la presentación que dan aquí Se me hace muy padre porque va a estar súper húmeda la carne Y la cochinita pibil A ver se ve cero cero seco Se me hace una presentación muy auténtica De verdad que parece que la abuelita yucateca lo sacó del horno del pib Hoy en la mañana Y seguramente lo hacen así Muy auténtico Pues bueno ahora sí Que empiece la tragadera Bueno es que no puedo hablar de esto No, aparte me muero Este va a ser nuestro desayuno muy muy yucateco Necesitamos energía porque vamos a estar turistas A ver yo creo que vamos a empezar desde mi lado derecho hacia el izquierdo Empezando con el relleno negro Vamos a ver Esto es carne de pavo Y las tortillas están bien bien calientes Ah lo voy a dejar ahí Carnecita de pavo Súper suave me imagino De hecho la carne de pavo es una de las carnes como más sanas por decirlo así Tiene muy poca grasa, mucha proteína A mí se me hizo muy raro ver una salsa negra Y también pues para el resto del país Seguramente se les va a hacer algo un poco diferente a lo que estamos acostumbrados Porque no lo vemos muy seguido en otras partes Y es algo que origina de acá ¿Quién hubiera pensado que ponen chiles a quemar literalmente? A hacer ceniza y ponerlo pues junto con el pavo ¿No? Pero es delicioso Vamos a probar esta versión Tiene ese aroma así un poquito a ceniza pero no sabe amargo El pavo mantiene mucho su sabor, su esencia de la carne Y no está muy condimentado Es muy sufrido No como su color, está muy rico Y para el desayuno sirve perfectamente Me gustó mucho Es el relleno negro más suave y más rico que he probado En cuanto a sabor Wow Está muy sutil, muy suave el sabor Ahora vamos con el lechón No hay nada peor que cuando te entregan cochinita o lechón Que esté seco Pero vean como se deshacen las fibras de este lechón No hombre No, este si va a ser uno de los lechones más suaves que he probado Me imagino que porque trae tanta humedad aquí Porque lo hacen al horno Este creo que si no lo hacen al pip Lo hacen a un horno de leña Me comentaban ellos Aquí hace calorcito Calorcito en Yucatán Pero se disfruta toda esta carne No puedo No, claro, claro Me iban a regañar si no lo hacía ¿Ya vieron cómo se transparenta eso? Le voy a dar una mordida a eso Este chicharrón a veces está muy duro cuando hacen el lechón Pero en esta ocasión está suavecita, crujiente Tiene mucho aroma, mucho sabor Aquí vamos Se deshace La combinación mundial Estos son los lechones que a mí me hubiera gustado probar por primera vez aquí en México Y este tipo de restaurantes me da mucho gusto poder visitar Y ahora si viene lo bueno, va a ser la cochinita De hecho no sé si ustedes estén de acuerdo Pero es una de las presentaciones más bonitas, más auténticas de una cochinita que yo he visto Tenemos un poco de cuerito encima Bien suavecita y húmeda Un habanero con su cebolla morada Esto sí, no creo que pueda estar mejor Ahora lo voy a probar en taco Tortilla de maíz hechas a mano Miren, vamos a ver la prueba A ver si está suave Uy, claro que sí, está suavecita la carne A ver, a ver Miren, miren, vamos a ver si está suave Sí, claro, sí está bastante, bastante suave Yo creo que el lechón sí estaba un poco más suave Para serles honestos Pero igual, esto cuando ponemos la carne en su juguito Pues también se va a poner igual de suave Lo que me gusta en esta ocasión, lo que se me hace diferente Es que me dieron cuerito de la cochinita Creo que nunca había probado yo el cuerito en una cochinita Ustedes sí, yo creo que esto no es muy común O vean esa carne maciza que tenemos ahí Le voy a poner cebollita Uy, uy, uy Esta es la forma correcta de probar cochinita pibil A poco no Y le ponemos un pequeño habanero Pero yo la verdad, les voy a ser sincero Me encanta el sabor del habanero Pero ahorita no quiero sudar extra No queremos enchilarnos todo el día Entonces así nomás lo voy a probar Aprovechito Os fijáis que la tortilla es como más gordita Más jugosa Esto es una gozada Es súper profunda la carne Porque trae su grato, su mantequita Y además el sazón de lo que lleva la cochinita El asciote No es muy fuerte Es una receta perfecta de la abuelita Porque se nota que es una receta En donde no le echan un montón de vinagre Sino que es la auténtica que viene de generación a generación Yo voy a choquear mi taquito aquí Y la cebolla moraíca le añade un buen sabor Es que te lo juro Te lo juro Ya estamos llegando a la zona arqueológica Solo tenemos que caminar unos 10 minutos Y vamos a llegar Hay muchísimas personas aquí turisteando Como nosotros Vamos a descubrir un poquito también Ya estamos aquí adentro De hecho esta es la parte que vamos a ir a explorar nosotros Antiguamente tenían colores Y como pueden ver estamos al ladito de la playa De hecho aquí tenemos unas fotos de dron Como no traemos dron estamos usando estas fotos Pero así se ve Era una ciudad amurallada Básicamente nadie podía entrar y salir Sin el permiso de la gente De las 300 personas que vivían aquí adentro Y de este lado me dicen que no tenían una muralla construida Porque tienen una muralla natural Que es esto Anteriormente no tenían las escaleras Entonces pues cualquier pirata o lo que sea Pues no podía pasar hacia acá Era un lugar pues de mucho comercio Y ahora es un lugar en donde viven muchas iguanas Y muchos turistas venimos a ver Cómo es que vivían los mayas En esos tiempos Bueno aquí se ve cómo está de colorido Y todo eso Ahorita vamos a ver Qué es lo que quedó De hecho por último Datos curiosos Es que los mayas Les gustaba mucho la astrología Entonces en la construcción Hicieron a propósito Que el sol pasara por las ventanas O sea los rayos del sol También para medir En qué época del año estaban O sea súper inteligentes ellos Si me dieran una tarea así Yo la verdad no sabría ni qué hacer Pero ellos sabían exactamente Pues qué temporada era Dios Dependiendo de pues los rayos del sol Y su grosor Y por dónde andaban en las pirámides Muy útil esta libretita Que trae nuestro día De princesa Pero bueno ahora sí vamos a verlo Físicamente todo en persona Miren estamos ahora sí entrando A la ciudad amurallada A mí se me hace muy impresionante Imaginarme cómo vivían estas personas Estos mayas hace miles de años Literal Que construyeron con piedras Y de hecho vamos a ir a un lugar alto Para ver la vista Obviamente sé que no es comparable Pero nosotros muy cerquita Tenemos también como unas ruinas Que era de donde vivían los romanos antes Correcto Y también bueno lo que digo no es comparable Pero se parece un poquito Y también te puedes meter un poquito en su piel Las cosas que hacían y todo el rollo Y estas cosas nos gustan mucho Y descubrir historia es muy importante Y muy bueno sin duda ninguna Eso Miren este es uno de los únicos edificios Dentro del conjunto Que aún mantiene sus pigmentos Sus colores como pueden ver Anteriormente era así naranja Con unos diseños aquí arriba Y podemos ver después de miles de años Que aún siguen cachitos de esta estructura Que siguen pintadas con pigmentos O sea de fruta y de no sé qué Pues todo natural ¿no? Está muy padre De hecho por aquí Vivían unas 300 personas de alto rango O sea con mucho poder etcétera Entonces esa es la ciudad amurallada Que estamos visitando ahorita Oigan no manch Hace cientos, miles de años Los mayas que vivían aquí Sí que despertaban con una muy buena vista ¿no? Imagínense despertar con estos sonidos Y es una de las únicas ruinas mayas Sino la única Que según yo Está justo pegado a la playa Es por eso que son tan pintorescas Estas ruinas Porque tenemos el mar azul a un lado De bueno estructuras Que tienen miles y miles de años Está muy padre Y además cuando traemos un guía Que te explica un poquito de la historia Y qué pasaba por acá Pues es más padre Y lo aprecias más ¿no? 100% recomendado este lugar Ruinas arqueológicas Zona arqueológica de Tulum ¿verdad? ¿Se llama? Sí Sí, muy muy bien Aquí fue nuestro guía El señor aquí Que siempre está aquí en la entrada Por si lo ven Pues muy buen guía Muy amable Ahora es hora de comer en la playita Vamos al restaurante Que está en la playa No manches Probando comer Ya está Dío Pancho Villa Ya estamos aquí en la playita Me pedí un cevichito de pescado Con extra limón Siento que es uno de esos platillos Que nunca falla Y de hecho caminando en las ruinas Etcétera Está sudando bastante Entonces espero que esto tenga Bastante salecita Bueno para que nuevamente Entre todo eso a mi cuerpo Mira, mira, mira Realmente es un ceviche Muy muy refrescante Y cuando estamos en la playa No puede faltar el coquito Me encanta Me encanta Me encanta Está deliciosa Creo que cuando estás en la playa No solamente vienes a disfrutar el mar Sino también la comida Que viene junto con la experiencia Y pues bueno La comida de aquí No puede ser más Pues bueno Buen provechito Y eso Que bien Que bien Que bien se lo pasa Que bien se lo pasa Mira, mira, mira Ahora es la época del sargazo Entonces Es que no se sabe Bueno, no podemos venir a Tulum Sin salir tantito En una lancha Entonces vamos a darnos un paseo Para ver la vista De Tulum Desde el mar También dicen que podemos ver Las ruinas desde acá Y también nos pueden llevar A hacer un poco de snorkel Pero bueno Yo creo que lo más padre Es estar encima de las olas Aquí Mientras disfrutamos De las vistas De las palmeras Está muy cool Vámonos Claro, ahora es junio Sí, ahora es época del sargazo Pero bueno Mira, barquitos Todos chicos Decimos cuándo Es la época de los snorkel Sí, nos gustaría saberlo Por favor Tinta embarcaciones ahí Imagínense cuánta gente Hay nadando ahí Con los pececitos Qué padre Qué refrescante Ha de estar eso Un día soleado Donde tienes iluminación Bajo el agua Para puerto Los peces Ah, y desde acá Tenemos las vistas De las ruinas Que acabamos de visitar Vean Las van a atacar Van a atacar Sí, ¿no? Venga, haces, hombre Ay, las ruinas Desde acá es otra vista De hecho, ¿se entiende Por qué decían Que había una muralla natural? Pues bueno Hace miles de años Yo creo que hubiera sido Muy difícil escalar esto Sí, literalmente También nos comentaban Que ahí era la zona En donde arribaban los barcos Como para hacer trueque Y todo eso Porque anteriormente Cuando la gente vivía acá Pues usaban cacao No había ni siquiera Oro y plata Para intercambiar Era puro cacao O sea, con lo que haces Chocolate Y todo esto Lo aprendimos el día de hoy Visitando estas ruinas Con un buen guía Y espero que ustedes También aprecien Este tipo de gusto Tanto como lo aprecié yo Pues está muy padre No solamente porque está bonito Sino también aprendemos Una que otra cosa, ¿no? ¿Qué les pareció el día de hoy? Yo creo que empezamos Comiendo bien Maravilloso Me encanta Me encanta Que citan por zonas turísticas En Tulum Muy recomendado esta región Y también recomendado Un pasito por lancha Esto nos costó 250 pesos Y también dura Unos 20 minutos 30 minutos Está muy padre también Por si acaso Vienen por acá Pues bueno Cuídense mucho Nosotros nos vemos En los siguientes videos Si no se han suscrito Ya sabéis familia Hasta aquí Nos encanta CoreanoBlogs Nos encanta Tulum Bueno Lo que hemos visto De Tulum Y felicitar sobre todo A CoreanoBlogs Que ha llegado A los 5 millones De suscriptores Que se lo merece Si hace unos videos Muy Sus expresiones Y todo Son muy claras Son naturales Naturales Te transmiten Te llegan Entiendes De lo que está hablando Y es como si tú Estuvieras en su sitio Y pues mirad La comida yucateca Que queréis que os diga En general Si la de México Es buena ¿Qué puedo decir de la yucateca? Es verdad que Bueno Al menos El pensamiento Que a lo mejor Tenemos nosotros Es que cuanto más cerca Estás del mar Como hay más pescado Es aún más bueno Bueno y sano Más bueno y sano Sí exacto Pero la verdad Que vaya pinta Y por favor Muy importante Dejarnos abajito En los comentarios Cuando es la época Del sargazo Chicos Es muy importante Para que nosotros Resopamos Así que ya sabéis Un buen like Suscribiros Y nos vemos En el próximo video Mua